Lo que pasa en la Iglesia Católica en el Quindío está aquí, en el Informativo Diocesano del Centro de Comunicaciones. Los saludamos desde el Centro de Comunicaciones, San Francisco de Sales, de la diócesis de Armenia. A continuación, les presentamos un resumen con los acontecimientos más importantes de la semana y lo que será noticia. Lunes 17 de enero. Se iniciaron los ejercicios espirituales para los sacerdotes de la diócesis de Armenia. El primer grupo de presbíteros estuvo desde el lunes 17 hasta el viernes 22 de enero en la Casa de Ejercicio San Pablo de la Ciudad de Armenia en compañía del Obispo Diocesano. Recordemos que los ejercicios espirituales para sacerdotes son periodos de tiempos dedicados a la oración, al silencio, a la meditación y al encuentro fraterno entre presbíteros. Es una ayuda para profundizar en la misión como ministros de Cristo. Viernes 21 de enero. La Orden de Santa Clara o de las Hermanas Pobres de Santa Clara, cuyas monjas son conocidas como Hermanas Clarisas, celebraron 15 años de permanencia en el municipio de Montenegro, del departamento del Quindío. Domingo 23 de enero. La iglesia celebró por tercer año consecutivo el Domingo de la Palabra de Dios, instituido por el Papa Francisco en 2019 para que se celebre todos los años cada tercer domingo del tiempo ordinario. Domingo 24 de enero. Fiesta de San Francisco de Sales. El hombre de mal carácter que se hizo el santo amable. El Centro de Comunicaciones de la Diosesis de Armenia lleva por nombre San Francisco de Sales en honor a este insignia doctor y teólogo de la iglesia, quien a través de sus obras ha ejercido una gran influencia en la espiritualidad católica. Fue un escritor inteligente que supo aunar la doctrina con la psicología. Lo que viene para nuestra diócesis. Domingo 30 de enero. Celebración diosesana de la vida consagrada a cargo de la Comisión de Vida Consagrada de la Diosesis de Armenia. Ya inició el retiro espiritual para el segundo grupo de sacerdotes, quienes estarán hasta el viernes 29 de enero en la Casa de Ejercicio San Pablo, en donde tendrán espacios para la oración, profundización y discernimiento sobre su vocación y ministerio. Todos los sábados a las 7 de la mañana en vivo a través de Telecafé, Monseñor Carlos Arturo Quintero Gómez realiza la Santa Misa desde la Capilla La Inmaculada del Centro de Servicios Diosesano. Tu oración es vital para la iglesia católica. Cada vez que rezas por un sacerdote, sostienes espiritualmente su ministerio y fortaleces su apostolado. En estos momentos de los ejercicios espirituales, los invitamos a que elevemos una oración por nuestro clero Diosesano. Desde el Centro de Comunicaciones, seguimos comprometidos con llevar el mensaje del Evangelio desde los diferentes medios. Gracias a ti, esta labor ha sido posible logrando llegar a miles de hogares. Este año seguiremos trabajando con mucho amor para contribuir con el fortalecimiento espiritual de nuestros fieles. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, en el Facebook, La Voz de la Esperanza, Curia Diosesana y Desde Casa, en el Instagram como arroba diócesisdearmenia y suscríbete a nuestro canal de YouTube, Spey TV, Diosesis de Armenia. También, no olvides descargar la aplicación de nuestra emisora en las siendas Apple y Play Store o escucharnos a través de www.lavosdelasperanza.fm. Es tiempo de comunión y fraternidad. Les informamos con mucho gusto Susan Godoy y Nicolás Valero desde el Centro de Comunicaciones de la Diosesis de Armenia.